Claudio pide una rebaja de pensión, pero su hijo está viviendo un difícil momento y más que nunca necesita de su apoyo económico. Muy buenas tardes, se abre la sesión, don Claudio, don Israel y doña Débora. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cuál es su casa, caballero? Señor Carmen Gloria, yo vengo a exigirle a mi hijo el cese de la pensión porque él es mayor de edad. Yo tengo más necesidad que él y no sé si está estudiando o no. ¿Y por qué no sabe si es su hijo? ¿Por irresponsabilidad no sabe? Por mecánica, mi hijo está estudiando mecánica, no sé si está estudiando. ¿Y por qué no sabe si es su hijo? Yo creo que he tratado de hablar con él y no podía hablar con él realmente. Tiene mi número, tiene mi contacto. ¿Qué edad tiene usted? Irresponsabilidad, 21 años. Estoy cursando mi segundo año de ingeniería mecánica y lamentablemente nunca he tenido el apoyo de él. Ahora vengo a saber realmente lo que está estudiando. Sí, claro, cuando uno no conversa con los hijos difícilmente se entera en qué situación están o qué están haciendo. Yo he tratado de conversar con él. ¿Cómo se trata? Por WhatsApp, lo he tratado de comunicarme con él. ¿En estos nuevos tiempos los papás son papás por WhatsApp? ¿Hace cuánto tiempo que está separado de su padre o su madre separada de su padre? Ya más de 10 años. Yo lo dejé de ver cuando tenía dos años. Ni siquiera tengo noción. Actualmente estoy viviendo independiente. Yo creo que él no lo sabe. Estoy viviendo solo. Tengo a mi mamá en el sur. Mis dos hermanas están fuera del país. Y a pesar de la lejanía de ella, siempre han estado emocionalmente en contacto conmigo. Llamada, teléfono, mensaje. Y él, como entidad paterna, nunca ha estado. O sea, ¿su papá se separó de su mamá y se separó de usted? ¿Y de ustedes? ¿De los tres hijos? Sí. Por eso que lo estabas enterado, pues, caballero. Yo lo saludé para su cumpleaños. Sí, yo también saludé al camarógrafo que está allá. Lo saludé para su cumpleaños. Uno saluda a la gente que conoce. Uno con los hijos es algo más que eso lo que espera. Yo tengo un hijo de 8 años que lo estoy cuidando. ¿Tiene tres hijos? Y también tuviste tres hijos con mi mamá. No puedo dejarlo solo. No puedo. Tuviste tres hijos igual con mi mamá. ¿Cómo? Entonces, un hijo ahora para ti no es excusa. Estás usando a tu hijo como excusa. Yo siempre he estado preocupado de mis hijos, de mis tres hijos que no están conmigo. Siempre me he estado pensando en ellos. ¿Cómo vais a estar preocupado si ni siquiera sabís que estoy estudiando? Bueno, ahora lo sé. No tenís certeza de nada. Yo estoy estudiando hace más de dos años. Viviendo solo, independiente. ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo era tu vida? Me dijiste que yo siquiera con mi vida normal. Eso fue lo que me hiciste. Sí, porque en realidad ya no tengo la intención de que me ayude en base a emocionalmente, porque tú nunca estuviste. Yo contigo no tengo un apego. ¿Tú sabes por qué yo no estuve contigo? ¿Cómo? ¿Tú sabes por qué yo no estuve contigo? Pero es que eso son excusas. ¿No son excusas? Son excusas, porque yo actualmente estoy viviendo solo. No tenís ninguna excusa como... ¿Tú sabes por qué? Es que realmente yo no estuve contigo. Yo te vine a hacer, yo te llevé a la camilla, yo te vestí. ¿Pero y de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? Yo estuve contigo toda la vida. Mira, una acción que ella haya hecho buena, una vez en tu vida no te va a cambiar 20 años. Pero tu mamá me separó de ti, tu mamá me separó de ti y de mi otra hija. Tu mamá fue la que me separó de ti. Ella me botó a la calle como un perro. ¿Por qué? Con su adulterio. ¿Por qué ella adulteró? Si yo iba a un hombre a vivir a la casa donde yo viví, no hay años con ella. Yo desde que nacieron mis hijos, desde que nacieron yo sube con ustedes toda la vida. Toda la vida estuve desde que nacieron, con la chaló, con la carolina. Contigo. Yo los criaba, yo les daba la papa, les sacaba, te cambiaba los pañales, te llevaba al jardín, a la chaló también. Siempre estuve con ellos, fui un padre presente, siempre fui un padre presente con ustedes. Tengo fotos. Pero conmigo no has sido presente. Ahora no, pues hijo. ¿Caballero? Porque la vida me trató mal, me trataba muy mal. A todos nos trata mal la vida, pero eso es una excusa. Caballero, antes de seguir hablando con su hijo, ¿puede venir para que tengamos una conversación nosotros dos? Vergonzoso, todo lo que acabo de escuchar. Y se lo voy a decir desde lo más profundo de mi alma. Yo también tuve un padre juguetón, regalón. Fue una hija que lo pasé muy bien y que tuve muy buenos recuerdos con él. Hasta los 13 años. Hoy tengo 56, a punto de cumplir 57. Durante 40 y tantos años de mi vida no le vi ni la punta de la nariz. Y eso no transforma la realidad. Esos 13 primeros años no son capaces de borrar el abandono, el olvido, la falta de cariño. Que usted diga que vio nacer a su hijo, que usted diga que jugó con su hijo, o que le sacó los platitos, o que le dio comida. Cuando su hijo era una guagua recién nacida. Es impresentable que 21 años después usted pretenda con eso tapar. La falta de compromiso económico con su hijo. La falta de compromiso emocional con su hijo. Señor, si usted fuera mi papá y hubiera dicho lo mismo, yo le diría que es una cobardía. Es no entender nada de lo que su accionar provocó en su hijo. Y usted termina la frase de la peor manera, diciendo, no sabes el dolor que me provocó a mí. Y usted sabe el dolor que le provocó a sus hijos. Esperaba este silencio. Vuelva a su lugar. Entonces, Don Israel. Usted se encuentra estudiando. Tiene 21 años y trae aquí un certificado de alumno regular. Además de lo que escuché, dice que está viviendo solo, independiente. Sí, independiente. ¿Y con qué está viviendo? Con lo justo y necesario. Una cama, cargador y lo demás me apoyo con mi pareja. ¿Quién lo acompaña hoy día? Sí. ¿Cuánto tiempo son parejas? Vamos para los tres años. ¿Dónde estás viviendo? Estoy viviendo en una pieza. Tengo agua, pero ya de ahí viene básico lo que es agua caliente. No tengo, no tengo califón. No tengo una instalación de agua caliente en mi pieza. En la cual yo, eso me apoyo con mi pareja. ¿Esa pieza la rienda? ¿O alguien le prestó una pieza? La casa principal es de mi mamá. Toda la casa es de mi mamá. La casa principal es de la rienda. Y tiene una pieza independiente en la cual estoy yo. ¿Y su mamá ya no está ahí entonces? No. ¿Hay unos arreglatarios? No. ¿Cómo se les arregla para comer? ¿Para pagar los estudios? Actualmente estoy con beca. Tengo una beca de estudios. También tengo una beca de alimentos. En la cual la gasto siempre en mercadería. Trato de mantenerme en mi mercadería. O sea, está manteniendo solo. Sí. En todos los aspectos. Sí. ¿Ni su mamá ni su papá están colaborando? Mi mamá sí me apoya. Mi mamá, a pesar de que no está viviendo presencialmente conmigo, me da la mitad del arriendo, que son 100.000 pesos. Y con eso intento darme vuelta el mes. Intento tratar de salir adelante porque no me queda de otra. Al final, independiente de todo lo que me falte, yo lo veo como excusas para no salir adelante. Para eso a mí no me... Si me echo a morir, no voy a poder surgir. O sea, es difícil explicarlo para mí, pero... Pero es muy fácil para mí entenderlo, señor. Ya. Eso. Entiendo perfecto de lo que hablo y lo felicito. Me encanta que sea así. Si uno le puede torcer la mano al destino. Sí. Y uno puede salir adelante. Sí, totalmente. Y a veces esas dificultades en algunas personas tienden a desmoralizarlas y desmotivarlas. Pero en otras funciona como un trampolín, para saltar más lejos y más alto. Qué bueno que no usted esté haciendo así. Sus otros dos hermanos dijo que estaban fuera del país. Sí. Ellos están viviendo en Bélgica. ¿Son mayores de edad también? Sí, son mayores de edad. ¿Son mayores que usted? Sí. ¿Ninguno de ustedes tres tuvo contacto con este señor regularmente durante estos 18 años? He tenido contactos con él solo para trámites. Más no. Y existe una pensión de alimentos fijada en el tribunal, de acuerdo a nuestras averiguaciones, que quedó por última vez en 100.000 pesos mensuales. Pero que, lamentablemente, don Claudio, a diciembre del 2021, usted tenía una deuda, a julio del 2021, para ser precisa, tenía una deuda de 17.497.162 pesos. O sea, debo concluir, y es lícito concluir, que nunca pagó. ¿Es así? ¿Don Claudio? Primero lo voy a decirle, no me llamo Claudio, me llamo Eduardo, porque yo vine con la verdad aquí. Usted quiso usar la protección de identidad. Si no, le digo su nombre, se saca la mascarilla y se saca el corrector. Quiero que me vean. Quiero dar la cara, señorita, porque yo no vine a mentir aquí. Su hijo es mayor de edad, tal como usted lo señaló, es mayor de 18 años. Yo no vine a mentir, vine a decirle a mi hijo que igual yo fui un cobarde, como lo dijo usted, señorita María Carmen Gloria. Fui un cobarde, sí. ¿Sabe por qué fui un cobarde? Porque no luché por él, yo sé, ni por mis hijos. Porque yo, no es una excusa, porque yo caí en la droga y me olvidé de todo. Entonces, fue un cobarde, sí, lo admito, como hombre que soy. Y me da pena que haya pasado esto. Porque yo a mi hijo, yo lo amo, aún lo amo. Y quiero pedirle perdón a mi hijo por todo lo que hice. Que alguna vez me pueda perdonar mi... Yo espero sinceramente que esta remisión que estoy viendo en usted sea sincera, sea real. Y no sea solo una reacción a esta conversación que tuvimos aquí. No, señorita, perdón, perdón, hijo, no sé, perdón por haberte dejado. Tal vez son excusas de todo lo que dije, sí, tenés razón. Te pido perdón porque no luché por ti, ni por tu hermana, perdóname. Sí, te perdono, pero eso no cambia el hecho. Yo sé que tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer muchas cosas más. Empecemos por apoyarlo en este periodo difícil que está viviendo su hijo y con las dificultades que está saliendo adelante. Sí. Su hijo acaba de contar. Está viviendo en una pieza, sin las condiciones mínimas, sin agua caliente, con el frío que hace durante el invierno. Está viviendo la generosidad de su pareja y lo poco y nada que lo pueda ayudar la madre. Y usted tiene la obligación de pago de una pensión de alimento bastante baja, caballero. Si a uno realmente le importa lo que pasa con el otro y ese otro es el hijo, uno tiene que hacer un esfuerzo. Si esa remisión que estamos viendo, este análisis o esa emoción que usted dice sentir a raíz de la conversación es real, me imagino que se retracta de esta petición que me viene a hacer. ¿Qué es lo que me viene a hacer? Sí, si puedo pagarle la pensión, se la voy a pagar. No, no es si puedo. Cuando uno de verdad le importa a los hijos, uno hace lo imposible. Está estudiando su hijo, aquí está el certificado de estudio. Segundo año de Ingeniería Mecánica Automatriz y Automática. Felicitación. Lo voy a apoyar, lo mientras pueda. Lo voy a apoyar. Sería bueno que intentara también reparar en algo la relación con su hijo. Vamos a pedirle a Pamela Lago, nuestra psicóloga, que le dé algunos consejos al respecto. Suponiendo que esta introspección, esta reacción que tuvo a la conversación sea real y sincera. Espero que así sea. Don Eduardo usa muy bien la retórica. Acá tenemos dos caras de una moneda impresionante. Un joven que elige con todo en contra, estudiar, salir adelante, jugársela con una pareja que su única red de apoyo es su pareja y su familia, la familia de ella. Ella vive con sus papás todavía y se apoyan juntos para salir adelante acá. Un papá que culpa la vida. Conmigo habló incluso de su infancia, de las drogas, de todas las razones del mundo para no haber sido papá, para no estar, para no salir adelante. Y para hoy en día también estar en condiciones precarias económicamente. Diferencia, cada uno eligió. Y hay alguien acá que está eligiendo salir adelante. A mí me encantaría creerle, don Eduardo, y quiero hacerlo. Yo siempre creo que se puede partir de nuevo. Si es así, es con ordenar su vida. Ser un papá, de verdad, no solamente implica palabras bonitas, implica estar, implica hacerse cargo, implica preocuparse, implica trabajar para su hijo, implica formar su vida así como su hijo le está enseñando a formarla. En este caso, el hijo va más arriba que el papá. Y si usted quiere alcanzarlo, tiene que ponerse las pilas. Es importante también recalcar que este camino que le está indicando Pamela no es un camino fácil y no tiene por qué serlo. Y creo que es bueno que no lo sea. Porque su hijo va a tener mil aprensiones y tiene todo el derecho de no creerle nada y de estar reacio a abrir su corazón y dar una nueva oportunidad. Y en eso, Pamela, va a ser muy importante la constancia, la perseverancia en don Eduardo, si es que quiere tener una oportunidad con su hijo. Hubo muchos años en los que no estuvo. Para reconstruir no va a necesitar 21 años, por suerte. Pero sí, como dice mi mamá Gloria, mucho tiempo, constancia y estar. Los papás no se rinden con los hijos. Los papás siguen. Y probablemente su hijo en algún minuto va a tener rabia. Él no la tiene porque ha construido su vida, pero en algún minuto va a sentir que le va a costar acercarse. Va a sentir que él está en una vida aparte. Va a sentir que ni se conocen porque es la verdad. Ustedes se han visto con suerte cinco veces en la vida. Y ahí, si su razón es real y si lo que nos acaba de decir y este perdón que usted pidió es real, usted va a seguir. Como buen papá que no se rinde. Pero rearmándose usted también. Él necesita un papá que trabaje, que se la juegue, que salga adelante, que lo ayude a estudiar. Él ya lo está haciendo. Él ya trabaja los fines de semana. Él ya busca tener recursos como sea. Tiene un hijo increíble. No gracias a usted, yo creo que gracias solo a él. Muchas gracias, Pamela. Pasemos de las promesas y las declaraciones de intenciones que están tan de moda a la realidad y los hechos concretos. ¿Cuánto va a pagar de pensión de alimento en favor de su hijo Israel? ¿Cuánto va a pagar de pensión de alimento en favor de su hijo Israel? ¿Cuánto va a pagar de pensión de alimento en favor de su hijo Israel? ¿Está de acuerdo, don Israel? No. Quisiera saber cuánto es el mínimo a lo que él tiene que pagar. 40% de un ingreso mínimo que sería aproximadamente 160, 170 mil pesos por ahí Yo le exijo el mínimo porque es el mínimo lo que le estoy exigiendo Don Eduardo ¿Algún esfuerzo mayor de los 100? Te hice dolor, señorita No sé, por eso le pregunto ¿Puede hacer un esfuerzo mayor? Trabajo mediodía apenas Yo actualmente igual estoy solo Estoy intentando salir adelante solo Tengo a mi mamá a más de mil kilómetros Y hoy en día no tengo a nadie cercano de mi familia que me dé un apoyo Mi mamá también estuvo sola y con todos mis hermanos junto a mí ¿120? ¿120? Don Eduardo Ya, 120 Tengo que... Estoy de allegado vivo con mi hijo 120 120 Don Israel pagaderos directamente a usted y sin condonar la deuda anterior cosa que si este caballero está diciendo que va a pagar 120 y en dos meses más se lo olvidó no se acordó o simplemente incumplió usted puede ejercer las acciones con respecto a la deuda anterior que son 17 millones que es imposible condonarla porque además están involucrados sus otros dos hermanos Si cumple religiosamente con los 120 se evita que le caigan estos 17 millones Si deja de cumplir con los 120 le va a salir muy caro Si puedo pagar la almohación de esfuerzos Zenita Te lo voy a pedir eso es lo que puedo pagar por mientras Si me va bien y puedo trabajar bien te puedo ayudarte con un poco más Yo no te exijo más Yo sé Si yo pudiera darte más te lo daría La materia de alimento es esencialmente modificable en el tiempo según como varían las condiciones que las partes tuvieron en consideración al minuto de establecerla ¿Qué quiero decirle con eso? Bien simple Que hoy podemos hacer un acuerdo por 120 Si usted mañana se da cuenta o en un tiempo más se da cuenta que es insuficiente usted tiene hasta los 28 años para pedir modificación de la pensión de alimento un aumento para y siempre y cuando esté continuando con sus estudios La pensión de alimento dura hasta los 21 y se extiende hasta los 28 si está estudiando En el caso suyo está estudiando Entonces hasta los 28 entre hoy y los 28 años tiene la opción de pedir aumento de pensión de alimento si es que considera que necesita una mayor suma o si considera que los ingresos del caballero son superiores a los que declaró Llegó acá habiendo recibido cero aporte de este caballero durante sus 21 años de vida puede salir de acá con la obligación de que este caballero pague 120 mil pesos a partir de este mes Sí Sí, me parece bien Sí Si usted tiene conocimiento de aquí a un mes más dos meses más un año más que el caballero tiene más ingresos que no es suficiente lo que les paga usted puede pedir las veces que quiera que esta suma se modifique en los tribunales No va a ser necesario si me va bien yo le voy a ayudarlo con más Maravilloso y si no usted nos avisa y lo volvemos a ubicar ¿Ya? Entonces va a firmar un acuerdo de pensión de alimento entre don Israel y don Eduardo donde el padre se compromete a pagar hasta los 28 años la suma de 120 mil pesos reajustables como pensión de alimento y con esto cerramos la sesión